Smart Sound Muy buenas tardes amigos, bienvenidos un día más y como lo prometido es deuda Vamos a empezar a ver un poquito de diseño en su estilo flat Y nosotros ya sabéis que estuvimos hablando un poquito con lo de las cosas más generales De los colores que usaba, de una descripción más general Y vamos a, bueno para poner un poquito en práctica todo lo que expliqué en el vídeo anterior Vamos a empezar hoy a diseñar por ejemplo una tablet, una iPad Y lo vamos a convertir en un icono, vamos a hacerlo tanto el diseño del iPad como el icono Como ya os dije el otro día, una página que yo suelo usar mucho para este tipo de diseños es Flat UiColor Y aquí ya os dije que simplemente con tocar el color se nos copia y lo trasladamos a Photoshop Bueno pues dicho esto vamos a coger, yo creo que este color quedaría bien Y nos vamos aquí, y lo que vamos a hacer, vamos a empezar a dibujar nuestra tableta, nuestro iPad Vale, vamos a hacerlo más o menos así, perfecto Voy a quitarle un poquito de redondez a estas esquinas, vamos a ver el 20 Perfecto, también deciros como ya hemos hablado antes que este tipo de diseño es un diseño que es muy minimalista Tiene muy poquitos detalles, por lo tanto los detalles que vayamos a poner tenemos que saber que son los detalles que van a hacer Que el que vea el diseño reconozca lo que es, no podemos recargarlo mucho Bueno pues entonces ahora lo hacemos para cambiar el color, nos vamos aquí y simplemente lo pegamos Perfecto, ya tendríamos la estructura de fuera de nuestra tablet Vale, pues ahora vamos a hacer la pantalla, cogemos también la herramienta de rectángulo Un poquito mayor, perfecto, ahí Vamos a coger otro color, yo creo que este color le vendría muy bien Y simplemente lo que hacemos, doble clic aquí y simplemente ya control V lo trasladamos Vamos a seleccionar los dos Vamos a ver, sí, y vamos a decir que nos los centre, perfecto Vamos a colocarlo un poquito más para allá, ahí está Lo que voy a hacer es agrandarlo para verlo un poquito mejor Ahí está Lo que he hecho ha sido, bueno, voy a quitar este rectángulo y voy a crearlo otra vez Vamos a ver, ahora aquí lo veo más claro Perfecto, más o menos, ahí Le ponemos también los Los ponemos a 20 las esquinas Y hacemos doble clic aquí y pegamos el color que traíamos de la página Hacemos lo mismo de antes, seleccionamos los dos Y le decimos que nos los centre, muy bien Bueno, pues ahora sabéis que algunos de los elementos que más hacen que se reconozca una tablet Pues simplemente será poner aquí el botón de Home y aquí arriba, por ejemplo, poner un altavoz ¿Vale? Para ello vamos a coger la herramienta de esfera Del ISE, perdón Pulsáis el botón de mayúsculas para que se nos haga un círculo perfecto Muy bien, más o menos, por ahí Y ahora lo movemos Perdón, lo he hecho en la misma capa Creamos una capa nueva Y hacemos el círculo Perfecto, ahí está Y le ponemos el color que traíamos de la web Muy bien Y ahora lo que hacemos es, cogemos también los tres elementos Y le decimos que nos los centre Perfecto Y ahora está el ISE, bueno, la ponemos un poquito donde nosotros veamos Perfecto Y ahora vamos a hacer aquí lo que hemos dicho, el altavoz Pues para ello vamos a coger el herramienta del rectángulo redondeado Y vamos a hacer aquí un poquito Muy bien Nos lo vamos a llevar al centro Y hacemos lo mismo Seleccionamos todos y le decimos que nos los centre Perfecto, pues mira Si os dais cuenta, que sencillo ha sido hacer en Senior Flat Una tableta, un iPad o de la marca que sea Pues no hace publicidad ¿Veis? Hemos hecho la estructura de fuera La pantalla El botón de Home y el altavoz Y realmente no nos haría falta nada más Como os he dicho Porque es un diseño muy minimalista Huimos de tantos detalles Y huimos de todo eso Ahora, hecho esto Lo que vamos a hacer aquí es Control-G Hacemos un grupo Y ponemos aquí, por ejemplo, tablet Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva capa Y vamos a intentar darle otro tipo de tono, un reflejo a todo ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a coger la herramienta de pluma Nos ponemos aquí Nos ponemos aquí No, ese no me gusta Ahí como queda Aquí está Ahí estaríamos una curva así Y cerraríamos aquí Y ahora lo que haríamos simplemente Vamos a Perdón Paso adelante Botón derecho Lo que hacemos es una selección Hacemos selección Le decimos que sí Y luego es tan sencillo Como rellenarlo Y cambiar la forma de fusión de la capa ¿Vale? Para ello vamos a coger Por ejemplo El color blanco Y vamos a rellenar esta selección Le decimos que nos lo aplique Como una máscara de capa A Aquí Vamos a ver Vamos a deseleccionar esto Y ahora simplemente lo que vamos a hacer Es poner esto, por ejemplo En luz suave ¿Veis lo que hemos hecho? Hemos hecho una, bueno Hemos creado esa forma de fuera Luego simplemente lo que hemos hecho Como botón Alt Hemos dicho que nos lo aplique Al grupo tablet Como una máscara de recorte Y luego simplemente hemos cambiado La luz El modo de fusión Podemos poner Otro tipo de De modo de fusión Pero a mi por ejemplo Luz suave me gustaría Ya veis que hemos hecho Esta especie de reflejo Y con esto tendríamos Lo que sería La La table diseñada Bueno pues ahora vamos a hacerle El efecto del Del on shadow Que se suele hacer mucho En este tipo de diseños ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno pues en este caso Vamos a coger El La herramienta de rectángulo Perfecto Y vamos a crear una nueva capa Hacemos un rectángulo aquí Este rectángulo tiene que estar En color Negro Para empezar Lo vamos a poner por debajo de tablet Porque esto va a ser su sombra Ahora simplemente lo que vamos a hacer Es control T Y lo vamos a mover Vamos a hacer que llegue Hacia las esquinas Si os dais cuenta Se me ha ido Ahí Y lo vamos a llevar también Hasta Esta esquina Vamos a ver Le damos a enter Perfecto Lo vamos a subir un poquito Vamos a moverlo Perfecto Vamos a hacer un poquito más pequeño Muy bien Le damos a enter Y lo movemos Y lo ajustamos justo Como vemos ahí A las esquinas Vamos a moverlo Desde aquí Vamos a ver Que lo ajustemos bien Perfecto Pues lo tendríamos ajustado Ahora ¿Qué es lo que haríamos aquí? Bueno Pues tan sencillo Como coger La herramienta De borrar Y la parte Esta de aquí arriba Decimos que sí Que nos lo asterice Y borramos esta parte De aquí Y borramos esta parte De aquí Para que aparezca La sombra Ahora lo único Que vamos a hacer aquí Es con el botón derecho En el rectángulo Le decimos Ociones de fusión Y lo que vamos a hacer Es ponerle una superposición De degradado Perfecto Y esta superposición De degradado Y la vamos a hacer Así Perfecto Le decimos que ok Y ya simplemente Lo único que nos queda Sería Bajarle un poquito La opacidad Perfecto Y ya tendríamos La sombra Paralela Hecha Forma que Podríamos hacerlo aquí Simplemente Control al Z Podríamos haber hecho Esto más grande Para que hubiese salido Del lienzo Pero yo no lo he hecho Porque la siguiente parte Como lo vamos a meter Dentro de un icono Con esta sombra Tenemos de sobra Ahora hacemos Control 0 Para volver al tamaño original ¿Y qué es lo que haríamos? Bueno Pues seleccionamos Para Vamos a ver Creamos una capa Aquí abajo del todo ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno Pues con la herramienta De De elipse Más o menos desde el centro Vamos a crear Vamos a ver No me gusta como queda Vamos a hacer un poquito Desde aquí Con el botón de mayúscula Sujeto Pulsado Vamos a ver Pues ahí más o menos Perfecto Vamos a cambiar el color Para ello nos vamos a ir aquí Y vamos a elegir Este color No me lo pega ¿Por qué? Ahora Ahora lo ha pegado Ahora lo ha copiado Entonces simplemente Nos vamos aquí Y lo pegamos Ok Y lo único que tenemos que hacer Bueno pues es Moverlo Para ello ¿Qué vamos a hacer? De una forma más sencilla Vamos a coger por ejemplo Con todo esto Y le decimos Que nos lo vuelva a centrar Ahí Se nos ha ido la sombra Bueno no hay problema La sombra la movemos Perfecto Y ahí tendríamos la sombra ¿Qué es lo que vamos a hacer Con esta sombra? Para que esté justo En el icono Bueno pues muy sencillo Simplemente cogemos la sombra Y le decimos Y le decimos Con el botón Que sea máscara de recorte Del círculo Que acabamos de De crear Y si os dais cuenta Ya tendríamos Creada Esa Esa sombra Y justo que Vamos Esa sombra Tendríamos creado Justo la dimensión Del icono Bueno vamos a moverlo Y ahora lo que vamos a hacer El fondo Vamos a darle otro toque En el fondo Lo vamos a A pintar Por ejemplo Vamos a ver como quedaría Este otro tono Como os dije también el otro día Se suele usar Mismo Mismo tono Pero en diferentes intensidades Vamos a ver Entonces para ello Nos vamos al bote de pintura Nos vamos al bote de pintura Pegamos el color Que traemos de la página Hacemos control V Ok A ver como quedaría Quizás un poquito más claro Que no quedaría mal Vamos a probar otro color Por ejemplo Vamos a probar este Vamos a Photoshop Perfecto Control V Muy bien Y con el bote de pintura Pegaría Lo veo un poquito chillón Voy a cambiarlo un poquito Y hacerlo un poquito más Más suave Así Y ahora con el bote de pintura Pegaría Perfecto Me gusta Pues que es lo que vamos a hacer ahora Bueno Pues vamos a hacer exactamente Lo mismo que antes Vamos a hacerle la sombra A este icono Para ello vamos a hacer lo mismo Cogemos Debajo del ise Creamos una nueva capa Y en esta nueva capa Lo que vamos a hacer Es con la herramienta de De rectángulo Que la tengo aquí Creamos un rectángulo Importante que sea también en negro Ahí está Y lo vamos Lo vamos a A ver Lo hemos puesto en negro Ahora sí Y lo vamos a transformar Con Control T Vamos a intentar Eso sí Si os dais cuenta Que sea paralela A la sombra que hemos creado Porque no quedaría bien Una sombra hacia un lado Y otra sombra hacia otro Entonces vamos a intentar eso Que sea Paralela a la sombra que hemos creado Simplemente lo que tenemos que hacer Ahora mismo es agrandar Ajustar Al tamaño del círculo que tenemos Y ahora sí Vamos a hacer la sombra infinita Que salga Perfecto Una vez que tenemos esto Hecho esto Validamos Y hacemos exactamente Lo mismo de antes ¿Vale? Primero Cogemos la herramienta de borrar Le decimos que no la rasterice Y toda la parte esta de sombra Que no queremos Se la vamos a borrar Perfecto Vamos a moverlo un poquito Tengo que ajustar un poquito más Perfecto Y seguimos con la goma de borrar Hasta que quede Como a nosotros nos gusta Perfecto Y hacemos lo mismo de antes Botón derecho sobre esta capa Botón derecho sobre esta capa Y le decimos que opción es de fusión Ponemos una superposición de degradado No, pero sería sobre la sombra Perdonadme Botón derecho sobre la sombra Le decimos que opción es de fusión Superposición de degradado Le decimos el mismo ángulo Y luego mirad Un truco que por ejemplo Se suele usar también Para que no lo hemos usado antes Pero lo vamos a enseñar ahora Es coger el color Cogemos aquí el degradado El primer color lo dejamos en negro Y el segundo En vez de ponerlo en blanco Podemos coger el color de fondo Y así lo que hacemos Es integrar un poquito más esa sombra Perfecto ¿Lo veis? Por ejemplo Si yo ahora mismo aquí Este mismo degradado Subiese este morado Este lila Hacia arriba ¿Veis como? Se va integrando ¿Veis como la sombra? ¿Veis como la sombra? ¿Veis como la sombra se va integrando con el fondo? Y queda una sombra también Una sombra también muy muy chula Vamos a hacer un poquito por aquí Perfecto Lo verí ahí Le decimos que ok ¿Veis? Como hemos usado ese color de fondo lila ¿Veis como la sombra? Claro, hemos dicho el degradado de negro Al color lila Y por lo tanto Se fusiona mucho mejor Bueno, pues ahora lo único que tenemos que hacer Simplemente Es reducir un poquito la opacidad de esta capa ¿Veis? Y listo Ya tendríamos hecho Tanto el icono como el diseño El diseño de la tablet En flat ¿Veis que es una forma muy...? Aquí ha habido un pequeño problema Cuando antes... Disculpadme Esta capa Si os dais cuenta Antes cuando he centrado Se me ha quedado aquí Bueno, la vamos a mover Perfecto Hasta ahí Ahora Y veis Hemos hecho el diseño de una forma muy sencilla Como os decía De una forma muy minimalista No hace falta simplemente poner Las cosas que realmente necesitemos Para reconocerlo En este caso Con esto Todo el mundo sabe que es una tablet Que es un iPad No tenemos ningún tipo de problema Y luego Si queremos Por ejemplo Estamos haciendo una página web O un diseño De una tienda Por ejemplo De informática De algo que necesitemos Por ejemplo Una tableta O que vayamos a promocionar Por ejemplo Su contenido Para datos móviles O algo de esto Bueno, pues simplemente Habéis visto Por un momento Hemos diseñado una tablet Hemos diseñado un icono Para introducirlo En nuestro diseño Otra cosa que se puede también hacer Antes de terminar Ya lo explico Por completo Por ejemplo Dentro del cuadro Hay veces Que también lo que hace Se hace Es darle El mismo reflejo Que yo le he hecho aquí También se le puede dar En el cuadro ¿Vale? Para ello Hacemos lo mismo Cogemos la herramienta De pluma Más o menos Intentar que quede Como la otra Perfecto Cerramos Hacemos botón derecho Y le decimos Que hacer una selección Perfecto No, pero Ahí Lo he hecho mal Disculpadme un segundito Vamos para atrás Para atrás Para atrás Nos ponemos Sobre la elipse Creamos una nueva capa ¿Veis? Ya me ha salido aquí Como una máscara de recorte Si os dais cuenta Ya me ha salido directamente Como una máscara de recorte Si no sale como máscara de recorte Vosotros la ponéis ¿Vale? Me ha salido una máscara de recorte ¿Por qué? Porque como ya tenía El restángulo de la sombra Del iPad Ya estaba como máscara de recorte Al ponerme yo en elipse Y crear una nueva capa Automáticamente Photoshop te lo genera así Si no la quisiésemos Bueno, pues pulsáis Alt Y la quitáis Pero en este caso Nos viene bien Porque lo que vamos a crear Lo creamos como una máscara de recorte Bueno Pues en esta capa que hemos creado Cogemos la herramienta de pluma Lo que os he dicho Intentámoslo Vale Un poquito más hacia arriba quizás Intentamos Que quede, ¿veis? Parecido a la otra curva Que teníamos Vais por aquí fuera Perfecto Hacemos botón derecho Hacemos una selección Le decimos que ok Cogemos el color blanco Y con el bote de pintura Le damos Y veis como ya Simplemente nos ha aparecido ahí Bueno Hacéis control D Para deseleccionar Y ahora Lo único que tenéis que hacer A esta capa que hemos creado Ponerla como antes Luz suave Si no os gusta como queda Bueno, pues podéis bajar Un poquito la opacidad Para jugar con eso Y listo Y veis como se ha hecho Hemos hecho el mismo reflejo Tanto en el icono Como en la tablet Y además Lo hemos hecho bastante real Porque si os dais cuenta La parte más iluminada La parte donde tiene este reflejo La parte superior Tanto del icono Como de la tableta Y efectivamente Si la luz viene por aquí Esta parte estaría La reflejada La iluminada Y la sombra Nos quedaría aquí Y aquí Por lo tanto Aquí hemos creado Un efecto muy real Que esto tenéis que tenerlo muy en cuenta A la hora de hacer el lanzado Y hacer los reflejos Y todo esto Bueno pues Lo dicho Hasta aquí este tutorial En los próximos días Iremos subiendo más tutoriales Sobre el diseño Flash Para que terminéis de conocer Un poquito sus secretos Y sus trucos Y nada Lo dicho Si os gusta por favor Like, compartir Y hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!